Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Villarreal 1, Barcelona 2. Victoria muy importante de cara a poder ganar esta liga tan complicada. El Barcelona, como habéis visto, ha hecho una gran primera parte y para mí ha merecido ir ganando por más de dos goles. Lo mejor en el Barcelona ha sido Antoine Griezmann, Frinke de Jong y Messi. Messi sobre todo en la segunda parte. Todo lo contrario que el Barcelona en la segunda parte. Hemos notado un bajón sobre todo físico y el Barça pues casi le empata a un equipo que estaba jugando con 10. Seguimos con los errores defensivos, con jugadores como Lenglet y Piqué también, sobre todo en el primer gol. Claro error de Piqué y de Lenglet. Y la verdad es que da la sensación de que el partido de hoy nos ha podido complicar. Sinceramente, creo que el Barça contra 10 ha tenido que finiquitar este partido. No ha podido ser, pero por suerte hemos ganado y seguimos vivos en esta lucha por esta liga. Me sigue preocupando los errores defensivos, pero sobre todo el estado físico del equipo. Noto al equipo muy cansado y eso no tiene que solucionar el entrenador y lógicamente los preparadores físicos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Vamos a por esta liga y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.